Yo antes de ir a trabajar, antes de estudiar, yo en la mañana tempranético ya había trabajado. Todos los días yo trabajaba y también salí el domingo y estudiaba. Me puse a estudiar. Entonces yo trabajaba de todo, de todo. Era aquí, aquí, hacer varias cosas al mismo tiempo, mismo tiempo. Después me puse a vender yo bolsas, bolsas. Antes era bolsa de papel en su mercado. Yo las bolsas de papel, yo las recorría las construcciones y me regalaban y compraba las bolsas de cemento vacía. Yo cogía esa bolsa de cemento, recorría las construcciones a sol, en Colombia a sol, toda jovencito yo. Llegaba a la casa y mi mamá sí me ayudaba ahí. Hacíamos, cogíamos las bolsas ahí, las limpiábamos, limpiábamos con tierra ahí todo, sacábamos todo el cemento, sucio cemento. Limpiábamos todo ahí y luego tomamos almidón y armando, haciendo las bolsas de mercado. Eran bolsas parecidas, digamos. No, hoy en día se usa, hoy en día se usa, es muy diferente la cosa, pero todo eso lo hacían nosotros, yo. Nadie me obligaba, yo lo hacía. Y de ahí pues me sostenía yo y también la casa, ayudaba en la casa. Mientras mi mamá también, mi mamá trabajaba limpiando, mi mamá en casa de familia, o sea, haciendo comida y esas cosas. Mi mamá trabajaba en esa área. Pero yo estaba trabajando ahí en esas cosas. Yo, mi mamá, mi vida, mal, voy a hacer un libro sobre eso, de toda mi vida, eso. Por eso fue plan de parte de Dios, me enseñó todo eso, sigue estudiando yo. Todos los cursos en Colombia hay un establecimiento que se llama el CENAR. O sea, tú aprendes de todo. Yo todos los cursos, todos los cursos de ahí lo hice, todos los cursos lo hice. Desde ética, legislación laboral y tributaria, todo, todo, contabilidad, uno, dos, tres, todos los cursos, van a caber los cursos de ese CENAR. Y eso yo lo hacía, no en todo el tiempo, yo lo hacía en las horas de la mañana. Y también en las horas de la tarde, en las horas de la mañana yo hacía eso, estudiaba. Porque de ahí, mira yo, para bachillerato. Y también trabajando. O sea, Dios me enseñó así, todo así, todo así. Me propuso el señor, eso lo entiendo ahora, era como incansable. Pues tuve negocio en el robadero, igual, vendedor buñuelo. Yo he hecho de todo, mi hermano, de todo. De todo he hecho yo, cosas legales. Y así, poco a poco, estoy subiendo ahí, poco a poco, subiendo ahí, estando yo en el mundo. Me dediqué también a cuidarme, a hacer deporte. Eso fue, Dios me colocó eso, a hacer deporte. Yo desde jovencito, haciendo deporte. También decidí, de parte de Dios, decidí, eso es parte de Dios, lo entiendo ahora. Decidí a no, a no, a no, a acudarme también, a no meter. En ese entonces era marihuana. A no, ni fumar, ni cigarrillos. Me propuse nada de eso, nada de adicciones. Y muchos amigos míos murieron, porque yo vivía en un barrio peligroso en Colombia. Peligrosísimo. Que la mayoría de nuestros amigos fueron muertos, porque se volvieron atracadores, puestos drogadicciones, rateros, muchas cosas. Dios nos guardó. Pero seguíamos trabajando ahí. Yo seguí ahí, ahí, ahí. Pues fue el plan perfecto de Dios. Eso lo entiendo ahora. Por eso ahora fuimos predestinados, fuimos escogidos para esto, para esto, para este ministerio. Y ahí seguí yo, mi hermano, ahí, trabajando. Viendo huelos, viendo pescado en la playa, en el rodadero. Yo caminaba ahí, todo, todo. Era un tremendo. Viendo jugo, guarapo, lo que me coloca guarapo. Todo, preparación. Todo eso es un proceso, porque hay que preparar la piña, hay que buscar el colorante, el hielo. Ese era un tremendo. Pero yo, yo lo hacía. Y estando yo estudiando en bachillerato, sin pena. Hasta amigos míos, que hasta ese entonces estudiantes, me convirtieron, hubo un compañero ahí, que me vio ahí, oye, compré guarapo, lo saludé, y no me saludó. Y a mí no me respondió, no me saludó. Estudió conmigo. La gente, la gente, pena. Yo estaba sin pena, yo trabajando todas las cosas. Pues fue preparación de parte de Dios. Y ahí poco a poco, poco a poco, ya iba a la universidad, bachillerato. Entonces estuve ya ahora sí, negocios. Fui creciendo negocios. Hasta tener submercados. Ya boutique. O sea, negocio ya grande, ya conocido en Colombia. En tierra popular. Yo hacía desfiles de moda. O sea, yo trabajando desfiles de moda. La publicidad, marchaba mucha publicidad yo. Yo hasta la radio, la llevaba al negocio, porque de ahí transmitieron los programas de radio. Entrevistando a la gente que compraba. Todo eso lo hacía yo. Yo, o sea, publicidad. Yo vendía en un momento, yo vendía la carne más barata de toda la ciudad. La más barata. Hasta la gente de submercados grandes iban allá. Me pillé, un gerente de allá, un submercado grande allá. Fue allá a pararse. Cómo era que yo vendía y por qué tan barata la carne es. Se paró ahí a ver, a ver todo el flujo de la gente. Todas las cosas ahí. Estrategia que usaba yo. Dios me daba estrategia para vender más y hasta las cosas. Y ahí fue todo. Eso fue preparación de parte de Dios. Y ahí fue todo.